¡Ah! ¡Venga, paren acá! ¡Paren acá! ¡Paren allá! ¡Paren allá! ¡Paren allá! ¡Eso! ¡Ah, sí! ¿Esto llamaron? ¿Sí? ¿Es que? ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Ay, ahorita que no chuse eso, yo voy a mar! ¡Sí! ¡Soy un espejo, Zah! ¡Yo, Closed, Zah! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Suéltelo ahí! ¡Suéltelo! ¡Venga, paren, ayúdeme con esto! ¡Ey, no tienen unos machetes que me aprecen! ¡Están ocupados! ¿Dónde los tienen? ¡Por allí! ¡Eso se los llevaron para abajo! ¡Ah, sí se los llevaron para abajo! ¡Los dos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Que se escucha por ahí! ¡Venga! ¡Aquí eres! ¡Ay! ¡A ver! ¡Usted es que es bojudo! ¡Eh! ¡Hay que hacer primero esto! ¡Eh! ¡Eh! ¡Cuál es ya! ¡Pretiramos para las que no hay! ¡Aquí eres! ¿Por qué? ¡Aquí eres! ¡Ah! ¡Sí! ¡Listo! ¡Ah! ¡Es el que le partimos! ¡Ay! ¡No se ve! ¡Ay! ¡Agora dónde tú puedes! ¡Que el grupo estáOSH! ¡Cuál fue! No, pero soltémonos, esperemos a Joanis. Están organizados.